en serio el gps me dice que haga la pirula pues yo hago la pirula yo no sé si esto es un gps americano no bienvenidos nueve minutos de gta esta vez estamos en el single en el single player porque vamos a hacer un pequeño reto o así que os comenté por twitter que comenté por twitter y es que no sé hace mucho tiempo jugué a vamos a quitar la maldita radio jugué a euro track simulator euro track simulator y quería jugarlo pero lo tenías instalado y dije esto esto se podría hacer en gta pero se podría hacer en gta y bueno lo único malo es que los espejos retrovisores no reflejan así que bueno pues os pongo mi carito ahí porque porque si no si tuviese que ver el retrovisor mi cara estropear estropearía el tema pero bueno así que el objetivo de este juego de este mini juego tal será llegar en primera persona conduciendo bien hasta venga va hasta el aeropuerto hasta el aeropuerto son siete kilómetros así que está bien empezamos desde el compromiso y en madre mía que es de al apartado apartar sea que te sona vale 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 en sentido contrario que empezamos aquí vale, vamos por aquí vale, son 7 kilometrillos, hay que controlar un poco no veo muy bien el, la aguja de kilómetro ahí está, vale vale, ahí está, tengo que seguir recto, el stop me lo paso por el foro de los cojones pues porque, porque soy americano porque soy americano, entonces bueno, yo me pregunto aquí la gente de GTA paso, se ve una buena buena la gente en GTA si, pues si que respetan el tráfico es un día, vamos a llegar de noche, vamos a llegar de noche y eso va a ser un problema la gente no me mete presión ni nada, eh la puta que te parió me da igual que tengas cochas hija de perra, eh, stop hacemos el stop eh, que haya hecho el stop hijos de que, es, es intermitente bueno me cago en la leche ala ya me habéis hartado hombre ya madre mía, vaya adelantamientos uy, que tenía que ser para abajo bueno, hacemos la pirula ahí está, no ha pasado nada a ver, semáforo ay, madre mía oiga oh, rubia rubia, hola hola, pequeña ¿quieres jugar? vaya forma de decirme que no la otra también oh, había, había ahí una buena jamelga y no la he visto bueno, aquí ahora tenemos que girar a la izquierda así que me voy a poner aquí en este carril y, venga, semáforo me los voy a comer todos me los voy a comer todos a ver, tengo que ponerme ahí delante y ahí tengo que girar ah, no, aquí aquí tengo que girar a la izquierda que le den por culo el semáforo ¿sabes? que tengo aquí el acceso a autopista bien, 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 bien la autopista simula la autopista simula porque vale, si pulso puedo mirar hacia atrás vale, perfecto vamos a ir directamente por el carril rápido que eso sí que me molesta un poco porque aquí va el lento mira, ¿ves este? aparta que este es el carril rápido si vas lento vas por el otro para el próximo si os gusta si os gusta esta tontería vamos a adelantar sin mirar, ¿eh? sin mirar sin mirar atrás porque soy así de duro si os gusta esta miniserie pues dejármelo puesto en los comentarios vale, me he saltado la salida me he saltado la salida no pasa nada no pasa nada mi GPS me dará otra opción me dice que tengo que ir pegado a la derecha así que vamos a ver si este individuo me deja vale, ya me puedo meter en serio el GPS me dice que haga la pirula pues yo hago la pirula yo no sé si esto es un GPS americano con permiso que voy esta es mi salida vale se acojonó antes el GPS te dice ¡eh! atraviesa esto esto lo hacemos en la vida real y vamos te meten preso por por delincuente está con moto un día tendríamos que hacer esto con moto también y con bicicleta ¿sabes? por la zona por la zona playera un poco en plan de de paseo a ejercitar nuestro nuestro dedo gordo y bueno para el que esté preguntando estoy jugando con mando en el GTA de PC estoy jugando con mando stop lo tengo aquí estoy jugando con mando de Playstation de Playstation de Xbox One conectado con cable con el cable cargador no sé si se ve está aquí y ah me acabo de de morder tío bueno vamos pues vaya noche se nos ha hecho ¿no? aquí por lo menos no nos llueve madre mía que perrago aquel ¿no? eh que esto ya bueno por lo menos aquí nos están poniendo nerviosos a ver por aquí vale con cuidado madre mía aquí conducir bien es jodidísimo porque las 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 señales viales no están bien no están bien o a mí me lo parece y vale adelantamos el camión ya nos quedan 4 kilómetros 4 kilómetros y llevamos 6 minutos madre mía vamos a adelantar a este un poquito vale tenemos que seguir recto no me sigue no no tenga nadie detrás ay voy a 100 kilómetros hora este coche tampoco es muy potente o sea que supongo que será kilómetro ¿no? o igual son millas igual son millas por horas yo no sé la conversión de millas a kilómetros y la verdad es que no sé cómo cómo titular a la serie bueno vosotros lo sabréis porque estará puesto en el vídeo pero yo había una cosa que hacía mucho en ahí estamos en otro GTA cuando me aburría que era ponerme a hacer trabajo de taxi ¿no? y me acuerdo yo que también había un juego que era solamente de eso que se llamaba Taxi Driver así que se me ha ocurrido pues llamar a la serie Vito Driver ¿no? porque estamos aquí conduciendo y es una forma de pues de sacarle un poco partido al juego hasta que me hasta que me quiten el baneo que creo que me quedan tres días me quedan tres días solo ¡Uy! ¡La madre que te parió! ¡Madre mía! ¡Chaval! en realidad ha sido culpa mía ¿no? pero es que siempre siempre hay siempre que la liéis en la carretera nunca nunca asumáis que ha sido culpa vuestra ¿no? la culpa siempre es de los no, no, no poner dirección obligatoria a la derecha yo tengo que ir a la izquierda ¡Un stop! ¡Un stop! miramos vale echamos un poco morro por aquí bien ahí lo tenemos creo que viene un coche por detrás no, un autobús vale ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy va! ¡Eh! ¡Señor! ¿Está usted bien? ¡Señor! ¿Está bien? Sí, sí parece que está bien ¡Te pasas de verga! ¡Te pasas de verga! Encima que me bajo madre mía la verdad es que ¿por de dónde cuño has salido, tío? ¿De ahí? Me ha llevado un buen susto, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba cuando faltan 700 metros cuando faltan 700 metros pues pues la lío, macho bueno estamos llegando al final hemos tardado 8 minutos va a ser un vídeo corto pero me apetece esto me parece una cosa bastante divertida sin contar lo bien que me lo voy a pasar haciendo la miniatura ¿eh? que también subiré vídeo del hospital así que venga vamos a ver hay que aparcar no puedo dejar el coche aquí sin más a ver vale este es el objetivo pero ¿dónde coño aparco? en serio no quiero aparcar ahí aquí vamos a aparcar en el bar ¿no? aquí a ver en la gasolinera mía perfecto nos echamos gasolina a ver es un poco complicado ahí yo creo que wow se me gira wow se me gira la cámara tío vale se me gira la cámara o sea vamos a aparcar de morro mejor aquí al lado de la moto ahí perfecto bueno yo no sé si esto es sitio para aparcar o no pero yo creo que está bien a ver aquí no hay nada para para beber algo o así va a mierda del sitio elegido para aparcar yo también tío encima esta gasolinera no no furula ¿no? esto es antiguo tío esto es esto es antiguo esto es antiguo esto no esto no funciona nada toma dale con la pantufla me cago la noche pues bueno chicos vamos a dejarlo hasta aquí hemos llegado al destino solamente hemos tenido una pequeña incidencia con con el pequeño motorilo y y no sé si veo que este vídeo tiene si veo que tiene likes más likes bueno más likes que reproducciones no pero un número considerado entre likes y reproducciones pues intento el siguiente hacerlo con el avión con este mismo así que bueno ya sabéis like favorito dejar un comentario si queréis suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente capítulo de Vito Driver adiós un comentario si no estáis no estáis